Hola niños, muy buenos días. Hoy día estamos en el área de matemática. Y hablaremos sobre lo que es decenas y unidades. ¿Qué nos referimos cuando decimos decenas? Decenas viene de diez. Como por ejemplo, aquí tenemos, miren, tiene diez lápices y lo vamos a contar para cerciorarnos que hay diez. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Como acá hay diez, le vamos a decir que acá hay una decena. A estos diez le vamos a llamar una decena. Aquí también podemos ver que hay cajitas de fósforo. Entonces vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Diez cajitas de fósforo. A esas cajitas de fósforo también le vamos a decir que es una decena de cajitas de fósforo. Muy bien. Nosotros vamos a graficar, vamos a simbolizar de alguna manera lo que es una decena. Como podemos ver aquí, aquí, todo esto es una decena. Y vamos a contarlo que hay diez. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. En todo este bloque hay diez. Pero para ya no estar, pues, dibujando uno por uno, de frente hacemos un bloque y simbolizamos que esto es una decena. Ya, ya, muy bien. Aquí, en estos, he traído como bloquecitos. Aquí también vemos, aquí podemos observar, y aquí también en todo este palito hay diez. Como si fueran diez cuadraditos. Entonces contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí hay diez. Entonces, esto es una decena. Y a estos que están sueltos, a estos que están sueltos, les vamos a llamar unidades. Entonces, acá hay una decena. Y vamos a contar cuántos cuadraditos, o sea, cuántas unidades hay. Uno, dos, tres, cuatro y cinco unidades. Entonces, acá hay una decena y acá hay cinco unidades. Ya, muy bien. Acá, miren, las unidades, yo las he pintado, las cajitas de fósforo las he pintado con azul para simbolizar las unidades. Ya, a ver, vamos, vamos a ejercitarnos. Vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Y luego vamos a poner los números en este tablerito que se llama tablero posicional. El tablero posicional consta de decenas, que es rojo, y unidades, que es azul, o sea, decenas, y las unidades que van a ser los que están separaditos. Muy bien. Entonces, si tenemos de esta manera, miren, ¿cuántas unidades hay? Muy bien. Tres. Entonces, vamos a poner acá en nuestro tablero posicional tres. Hay tres unidades. Y, ¿cuántas decenas hay? ¿Cuántos bloques hay? Uno, ¿no? Entonces, vamos a poner uno. Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, ¿qué representa? ¿Qué número? Si acá hay una decena y acá hay tres unidades, ¿qué dice? ¿Qué número? Trece. Muy bien, mis amores. Trece. No se olviden, ¿ya? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos acá, ¿cuántos? Diez, que simbolizan una decena. Una decena y vamos a contar, a ver, cuántas unidades tenemos acá. A ver, contemos cuántas unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ¿cuántas unidades hemos contado? ¿Cuántas unidades? Seis. Muy bien. Vamos a poner en nuestro tablero posicional seis unidades. Y cuántas decenas, chicos, ¿cuántas decenas? Una decena. Muy bien. Una decena. Entonces, ¿cuánto es en total? ¿Qué número dice ahí? Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. No nos olvidemos, ¿ya? Ahora, ¿qué tal si yo les doy este otro ejemplo? Miren, acá tenemos una decena y acá también tenemos otra decena. ¿Cuántas decenas hay? Ah, una, dos. ¿Cuántas decenas? Dos. Y no tengo ninguna unidad. Solamente tengo dos decenas. A ver, ¿cómo vamos a cambiar acá en nuestro tablero posicional? ¿Cuántas decenas dijimos? Muy bien. Dos decenas. Dos decenas. ¿Y cuántas unidades? No, no había ninguna unidad. Entonces, vamos a ponerle cero. ¿Qué número es? Entonces, veinte, mis amores. Muy bien. Porque acá hay diez. Y acá hay diez. Entonces, sería veinte. Diez. Más diez, veinte. Muy bien, mis amores. Entonces, eso fue lo que hemos visto ahora sobre decenas y unidades. No nos olvidemos, entonces, que aquí tenemos una decena. Si hacemos esto, tendremos dos decenas. Porque acá hay diez más diez, veinte. Y si hacemos esto, ¿cuántas unidades son? Tres unidades. En total, ¿cuánto tengo? Diez más diez, veinte. Veintiuno, veintidós y veintitrés. Muy bien, mis amores, no se olviden que estas son las decenas que tenemos que graficarnos así, con bloques grandes, ¿ya? Y acá, ¿cuántas cuantas decenas tendré? Una, dos, tres, cuatro, cinco decenas, ¿no? Y acá hay solo tres decenas y ninguna unidad. Muy bien, mis amores. Hoy día, por la tarde, veremos muchos más de estos ejercicios. Besos de chocolate y abrazos de oso. Bye, bye.